20 MONOS GENIALES CAPTADOS POR UNA CÁMARA Si viste el planeta de los simios y te fascinó César, deja que te mostremos cómo los monos son súper inteligentes en la vida real. Pueden comunicarse, hacer tareas y hasta actuar como la mafia. Pero es el atraco de los monos lo que no debes perderte en el número 1 de este video de 20 MONOS GENIALES CAPTADOS POR UNA CÁMARA. 20 CHIMPANCÉ TOCANDO EL PIANO Un chimpancé tocando un piano es surrealista, pero este pequeñín se lleva el premio. Solo hay que ver cómo le da a esas teclas. Esto no es algo que vayas a ver todos los días, pero es que no es un chimpancé cualquiera. Pertenece a Cody Attlee, de Myrtle Safari Park, donde cada animal es una estrella. 19. MONO JUGANDO AL PING PONG Como si ver un chimpancé tocando un piano no fuera fascinante, este chimpancé jugando al ping pong te dejará boquiabierto. Ni siquiera flaquea y sigue devolviendo todos los tiros en un largo peloteo, lo cual es nada menos que asombroso. Lo que es una locura es que el tipo está jugando con un revés y que es impresionante cómo fue entrenado para hacerlo. 18. RESTAURANTE MONO ¿Un camarero mono? No se ve muy a menudo, pero la taberna Kayabuki en Japón es famosa por su camarero mono llamado Fukuchan. Para que no te pongas en plan derecho de los animales, es una empleada feliz y que tiene el horario de trabajo más corto del mundo, y está muy bien cuidada. 17. MONO DE PATINAJE ¿Estamos viendo a un mono patinando? Ahora bien, ¿cómo ha entrenado alguien a este mono para hacer eso? Ese mono tiene el movimiento de las piernas al punto y está patinando sin esfuerzo. Quiero decir, ¿cómo es posible esto? 16. BIKER EL MONO ¿Un mono en bicicleta es la reencarnación de Evel Naival o es un primate Johnny Blaze? ¿Pero hay que reconocer que este tipo corre en una bicicleta? Quiero decir, ¿cómo se entrenó para hacer eso? Lo que es increíble es que cuando el mono se cae, recoge su bicicleta y rueda como un ciclista profesional. Todavía me cuesta creerlo. ¿Qué otra cosa podemos esperar? 15. EL MONO PIDE A LOS VISITANTES Los expertos dicen que cuando se trata de inteligencia, los chimpancés son los más parecidos a los humanos. Bueno, este es un ejemplo. Solo hay que ver lo que este chimpancé parece estar pidiendo a este espectador en un zoológico. Observa bien, en realidad está tratando de llamar la atención, comunicándose a través del lenguaje de signos para que el hombre lo libere. ¿No es eso inteligente, aunque sea un poco desgarrador? 14. ORANGUTÁN CONSTRUYE UNA HAMACA Si los chimpancés son inteligentes, los orangutanes no se quedan atrás. Mira cómo este ha aprendido a construirse una hamaca para dormir. Lo hace con una habilidad tan meticulosa y ser capaz de hacer un nudo para sostener el peso de su cuerpo. 13. MAFIA DE MONOS Lo único por lo que los templos de Asia tienen fama es por la mafia de los monos. Ahora estos tipos están tan adaptados que se han convertido en extorsionistas y hacen estragos con los turistas. La mafia de los monos no pide. Coge, agarra, arranca las cosas de la mano de los turistas, botellas de agua, bolsas y cualquier cosa que les llame la atención. Es mejor ir con las manos vacías. 12. Nogal de craqueo ¿Crees que un mono puede abrir una nuez? Pues sí, eso es lo que intenta hacer este mono. El pequeñín parece tener un poco de dificultad, pero luego va por el buen camino y sigue dándole vueltas a la nuez hasta que consigue abrirla. No hay que subestimar a estos pequeños. 11. TIENDA DE COMESTIBLES ¿Esto es lo más adorable que verás hoy o qué? Este monito está ayudando a los clientes a elegir las frutas y es el ayudante más adorable. Bueno, también es un movimiento inteligente, porque estoy seguro de que el simpático mono se está asegurando de entregar más frutas de las que un cliente querría. El mono maneja el dinero y devuelve el cambio. 10. MÁQUINA EXPENDEDORA ¿Un mono usando una máquina expendedora? Atrás han quedado los días en que los monos trepaban a los árboles para coger frutas. Es la evolución tecnológica y los primates no quieren quedarse atrás. El monito sabe dónde poner las monedas y hace lo que todo usuario de una máquina expendedora. Darle un buen golpe a la máquina para conseguir la mercancía. 9. EL MONO LLEVA AL PERRO ¿Qué tan preciosa es esta escena? Un pequeño mono bebé guiando a un pequeño bulldog con una correa no es nada menos que asombroso. Lo que es impresionante es cómo ese mono conduce al perro a través de ese camino sobre el agua porque un paso en falso y ambos se mojarán. El perro se niega a cruzar. El pobre está asustado y no se mueve, pero el mono tira de su correa hasta que el perro cede. 8. EL MONO QUE PAGA LA ENTREGA DE LA PIZZA Esta repartidora de pizza está a punto de hacer una entrega y para ella es una situación normal de dar la pizza y coger el dinero. Pero, ¿quién abre la puerta? Es un mono vestido con camisa y pantalones que abre la puerta y sujeta la pizza e incluso le da el dinero. Fue un movimiento impactante. 7. MONO DE 7 CUTILLOS Un orangután haciendo tareas. Eso sí que es inteligente. Incluso sabe remar en el agua. Tal vez podría empezar a sustituir a los humanos. ¿Y por qué usar robots cuando se puede usar un mono? Este tipo puede enseñarnos un par de cosas sobre cómo hacer el trabajo. Solo hay que ver cómo aplica el jabón y friega esa camisa. Los monos nunca dejarán de sorprendernos. 6. MONO DE COCO La recolección de cocos es vital para el sustento de muchos en Besut, Malasia. ¿Y qué mejor trepador de árboles que un guibón como este? Observa cómo trepa sin esfuerzo a ese alto cocotero. Recoge los cocos y los arroja a los humanos que están debajo. Al parecer, la mayoría de los cultivadores de cocos emplean a los monos que desempeñan un papel importante en el proceso. 5. PRUEBA DE MEMORIA A CORTO PLAZO DE 5 MONOS Mira esta increíble prueba de memoria entre monos y humanos. Al chimpancé se le da una secuencia de números del 1 al 9 y se espera que recuerde la colocación de los números en la pantalla cubierta por cuadros. Y en casi todos los intentos, el mono acierta. Es recompensado con cacahuetes de la máquina. Cuando un humano hace la misma prueba, se equivoca siempre. Quizás era el humano el que necesitaba los cacahuetes. 4. CHIMPANCÉ RESOLVIENDO ROMPECABESAS Si los chimpancés que superan con éxito las pruebas de memoria son sorprendentes, ¿qué le dirías a un chimpancé que resuelve problemas? Observa cómo uno aprende a resolver este problema de intentar llegar a la comida escondida bajo una piedra. Cuando la comida está escondida debajo de la piedra más pesada, el chimpancé intenta obtener ayuda de otro chimpancé. Al final se llama a un humano para que ayude y el chimpancé descubre la dulce recompensa de la cooperación. 3. COCO EL GORILA PARLANTE Conoce a Coco, la gorila que habla. Es quizás el gorila más famoso de la historia de los primates y el objetivo de experimentos que le ayudan a comunicarse con los manipuladores a través del lenguaje de signos. Y como puedes ver, la forma en que se comunica es fascinante. Es como si saliera de una escena del planeta de los simios, solo que con ella no es una película, sino algo muy real. 2. CANSI EL MONO Al igual que Coco, Can si es otro simio que aprendió a comunicarse mediante un teclado con símbolos llamado lexigramas. Le enseñó la doctora Sue Savage-Rumbaugh, una primatóloga que lo crió desde este bebé y que dormía en su recinto. A través de su tablero de aprendizaje, Can si aprendió 450 palabras que solo a él le enseñaron a entender. La fama de Can si llegó muy lejos y fue entrevistado por Lisa Ling en 2010 en el programa de Ofra. Y como puedes ver, Can si es increíble. 1. EL BABUINO EMBOSCA A UNA MUJER Y LE ROBA LA COMPRA Un babuino descarado demuestra lo astuto que es al rebatarle las verduras a una mujer que llevaba su compra. El babuino espera a la ingenua consumidora que se convierte en víctima de un atraco a plena luz del día. Los lugareños dicen que el babuino es reciente y que espera a que los clientes salgan. Al ver a la mujer, le tiende una emboscada y tira de sus enormes palos de ruibarbo. El mono se aferra al ruibarbo y se lo arrebata de su caja de verduras frescas. Eso es algo que no se ve todos los días, ¿verdad? Tal vez ahora también necesitemos policías monos. ¿Qué te parece? Cuéntanos en los comentarios y hey, no olvides suscribirte a este canal.